¿Qué es el entrenamiento tipo? ¿Qué es el entrenamiento tipo? Aparece un 4-3-3 ofensivo, pero seguro van a bajar los dos hombres por derecha y por izquierda y va a terminar en un 4-5-1. Entonces, acá siempre hemos respetado cómo juegan los rivales, si se metan atrás, si se metan adelante. Es un sistema que nosotros tenemos que tener la inteligencia y capacidad para poder ganar este partido que es vital. Porque ganar en Huánuco tendría otro sabor si no ganamos de local. No es fácil ganar en Huánuco. Yo no ganaba hace 15 años, el año pasado ganamos T2 y ahora hemos ganado otra vez 2-1. No solo por lo que es un equipo de altura, sino por lo que significa el León de Huánuco como peso específico, como realidad individual y la propuesta colectiva. Así que hay obligación, ¿no? Y la obligación es no perder tampoco de local, que no lo hacemos hace más de un año. Entonces hay una responsabilidad para la cual hoy día hemos quedado casi listos, ¿no? El día de mañana ya hacemos un trabajo de movilidad por mecánica, mecanizo algunos movimientos. Y después la pelota parada, que ustedes saben que es el córner, tiro libre, cómo va a ir la barrera y qué es los movimientos que íbamos a hacer con balón parado. Así que más o menos les reflejaba lo que hemos hecho hoy. Roberto, ¿cómo estamos? Una vez un saludo para ti. Gracias. Cuéntanos un poquito, porque ayer ya se cerró el libre pase. Cristal ha inscrito un nuevo jugador, lo hablábamos hace unos días, José Carlos Fernández, es tu nuevo jugador. ¿Qué concepto, cuándo viene, qué detalles puedes decir ahora? Bueno, creo que ustedes lo conocen más de yo y saben lo que puede dar. Es un jugador de entrega, es un nuevo goleador. Él tuvo una lesión grave en Argentina. Lo primero que va a hacer va a someterse a todas las pruebas de resonancia magnética, que significan que primero hay una salud para poder competir en el esporte cristal. Y cuando sea aprobada a través de la parte médica, la parte de salud, bueno, vendrá lo del contrato y después conversaré con él a mi estilo, ¿no? En mi casa. Esa va a ser la primera invitación que le voy a hacer a mi casa, porque en el club hablo más de cosas de fútbol. No es que no vaya a hablar de cosas de fútbol en mi casa, pero sí, quiero conocerlo, ¿no? Quiero saber cómo piensa, qué es lo que siente. Es bueno a veces tener otro ambiente que no tenga tanta carga de fútbol y que sí pueda él sentirse cómodo y conversar, almorzar en mi casa, cenar ahí. Ahí vamos a saber. Sé quién es y él sabe quién soy yo, así que yo no creo que haya problemas de comunicación. Es una persona muy abierta, muy inteligente, un profesional de primer nivel. Y bueno, son ese tipo de jugadores que tú dices, me hubiese gustado dirigirlo alguna vez. Así que, ojalá que le vaya bien acá. Acá va a encontrar respuesta. Acá va a encontrar un club ordenado con un plantel muy maduro. Que no es de los que viene alguien y no te da la pelota o no te mira. Acá va a encontrar mucho calor, mucho cariño. Y seguro que se va a sentir cómodo, ¿no? Así que eso es lo que le voy a decir de primera. Que llega un equipo en el cual el clima es bueno, el clima es sano, la competencia es sana. Y tiene que jugar quien tiene que jugar. Y yo soy el que tomo las decisiones. Trato de equivocarme lo menos posible. A veces no soy tan justo como quieren, pero imagínate con un plantel. Si juega Iribe de punta o juega Regifo, ¿qué tan injusto puedo ser? Si son dos jugadores fantásticos. O si juegan los dos. Entonces, siempre el entrenador es criticado porque tiene que tomar decisiones. La toma de decisiones es permanente, es de todos los días. Pero no tengo temor porque todo lo hago de buena fe. Además he hecho algo para lastimar a alguien porque no es mi estilo, ¿no? Tampoco al haber sido campeón el año pasado me da patente de curso para pensar que no me equivoco nunca o que soy lo máximo. No, simplemente sé mis limitaciones, sé también mis virtudes y trato de manejarme con mucha conciencia porque el Sporting Cristal merece un respeto, ¿no? De su técnico, el manejo del... ¿Y la llegada de José Carlos, de cierta forma le da un respiro a Hernán? No te entiendo. Digamos, a tener un único hombre en punta, como lo decía. Ah, claro, claro. ¿Le da un respiro a Hernán también? Claro, yo me las he estado arreglando con Irving, ¿no? Jugando de punta y le sirve a él porque Sergio, la selección, tiene una posibilidad también. Él está jugando de 9 y voy a abrir un abanico de posibilidades. Y lo de Hernán, sí. Y para mí también, eso respiro, porque hay partidos que quiero jugar con dos delanteras definidos y seguro que en un momento lo voy a hacer, ¿no? 4-4-2, que normalmente no juego, pero me da otra alternativa, ¿no? Y eso es bueno, creo. Profesor, ¿es el único jugador que han inscrito ya? Sí. No, es que Dios se desarrolle en la... No, por eso le decía, pues, la... Ah, sí. Salva a los dos jugadores de Ramírez. Sí, sí. Vamos a buscar con tranquilidad un medio a punta, ¿no? Ahora, profesor, imagino que esto ha sido ante la seguididad de partidos que se tienen porque también se vienen los partidos de Copa Libertadores y los partidos de torneo local. Entonces, ya sé que hay más gente. Cuando comenzó la Copa Libertadores, yo les dije a ustedes, y fui criticado, que íbamos a abrazar los dos torneos con la misma responsabilidad. ¿Qué no se ha hecho anteriormente? Los últimos cinco equipos que han jugado Copa Libertadores en los cinco años anteriores, y yo respeto la forma como ellos han manejado esto, unos dijeron, solo vamos a ir a la Copa Libertadores como prioridad. La prioridad. Cuando quedaron eliminados, estaban en los últimos lugares en el torneo local. Otros dijeron, no me interesa la Copa Libertadores, me interesa el torneo local ser campeón. Entonces, no le dieron esta importancia, no se protegieron, le metieron cinco, cuatro, cinco, cuatro. Entonces, no es que seamos más o menos que nadie. Somos diferentes y pensamos diferentes, y hemos pensado acometer los dos con todo. Por eso hemos ido con el equipo titular a todas partes. Y hay un desgaste, porque hemos jugado cada dos días. Y es un aviso para la asociación que los jugadores que están en torneos internacionales necesitan por lo menos tres días de descanso. Entonces, cuando hubo la votación de los delegados, dijeron, no, ¿por qué tres días? Dos nada más. Pero solo puede pensar así quien piensa que jamás va a ir a un torneo internacional. Porque si yo tengo ambición, digo, no, me va a tocar en algún momento, mejor tres. Pero bueno, eso ya está así, y cada dos días hemos jugado. Hemos viajado a jugar con Palmeiras, hemos viajado a jugar con Libertad. Después nos llevaron a jugar a 40 grados a Olmos. Y ahora juegan a las 4 de la tarde. Nosotros nos llevaron a la 1 de la tarde. Ahora juegan a las 4, porque no se puede jugar a 40 grados. Pero bueno, no sé si fue solo para nosotros o fue casualidad. Nosotros jugamos a la 1. Y bueno, jugamos, no nos quejamos, perdimos. Y está bien. Y después fuimos a jugar a Libertad. Y yo creo que ese partido nos quitó un poco de energía en los últimos 10 minutos, porque nos empataron al final. Y el límite ha sido el partido con... En Guadalupe, ¿no? O sea, las energías ya eran pocas. Igual ganamos. Y este receso, este descanso, ha venido bien. O sea, estamos fortalecidos para empezar nuevamente. Roberto, me gusta su parte. Hola, para mí. Hay un tema inevitable. Espero que no le haganse la madre otra vez. El tema de la selección, ¿qué te deja como reflexión, por favor, Roberto? Quiero que entiendas que he sido un delantero muy amarrador. Entonces, no he hecho nada raro. Estoy dentro de... No, pero a mí es en Trenaria. ¿Perdón? A mí es también en Trenaria. Bueno, si tú ves los goles que he hecho en Trestal, que son bastantes, fueron de Trenaria. No, la selección, pues, no hizo el partido que todos queríamos y ganó. Y es importante. Son tres puntos importantísimos porque los tres puntos con Chile, no solo son tres puntos, son un envión anímico. Porque con Chile tenemos otra sazón cuando perdemos y tenemos otro desborde cuando ganamos. Porque no lo hemos creado nosotros. La historia ha creado un encono. Pero un encono deportivo, ¿no? Que no termina ni agarrándote a golpe ni en una guerra. Pero sí, había jugado contra el Chile de Copa Media, le he hecho bola en sentido diferente. Y en la tribuna también diferente. Entonces, ha sido un goce tremendo. Creo que más de lo que jugó Perú. Pero quedamos satisfechos. Era un partido para ganar. Y se ganó. Y seguro que ahora vienen cosas buenas para hacer. Porque siempre le deseo lo mejor a él y a la selección. Porque jugaba la selección y jugar la selección es lo máximo. Es lo máximo que te puede pasar como deportista. Así que creo que ha sido más que tres puntos. Es un envión anímico para lo que viene. Y sobre los jugadores de cristal en la selección, como el caso específico de Álvarez, tienes una misión especial, imagino, Roberto. Especialísima. No es fácil entrar en un partido tan complicado. Alicia Sánchez juega con Messi en Barcelona. O sea, no juega en el equipo subarro. Entonces, entró él y parece que acabó con todas las penurias que podíamos haber tenido, ¿no? Se paró bien, cortó fuego. Fue sobrio, sobre todo, porque a veces él se desborda, ¿no? Fue un tipo sobrio, como debe ser. Y entonces, me encanta. Lo llamé y lo felicité después del partido. Porque al salir Ramos y entrar en un momento difícil con Chile, que Perú no estaba bien, creo que él colaboró con que Perú mejorara desde atrás. Porque cuando te paras bien atrás, lo de adelante tenemos cómo hacer daño. Pero cuando tienes un flan atrás, tú tampoco atacas porque estás preocupado por... ¿Quieres un flan? Ah, perdón. Ok, disculpa.